¡Dámelo, asesino, contador! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Aquella blanca palosa! ¡Y a todos los que no tienen, yo la comé! ¡Dónde escuchas! ¡La verdad es que no te gusta! ¡Dónde escuchas! ¡Nos vemos en la esquina y están los poderes! ¡Corazón! ¡Dámelo! ¡Tendido por favor! ¡Dámelo! ¡Corazón! ¡Dámelo! ¡Tendido por favor! ¡Dámelo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.